Provincia y Nación firman convenio de implementar el programa Constructoras. El gobernador Raúl Jalil, junto a la ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Ayer en Mazina, el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Juan Cruz Miranda, y la secretaria provincial de Mujeres, Género y Diversidad, Ivana Ibañez lanzaron el programa Constructoras, que tiene como finalidad la programación, el desarrollo de actividades de cooperación académica, científica, tecnológica y de asistencia técnica con la finalidad de concretar la implementación de los ciclos de formación curricular de trayectos formativos para mujeres y personas LGBTIQ. Nación brindará el apoyo necesario para fortalecer la implementación del programa apuntando a la autogestión económica y el desarrollo integral de los beneficios. En la presentación del programa hizo uso de la palabra la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad Provincial, Ivana Ibañez, quien explicó que el programa Constructoras se gestó en un Consejo Federal que se encuentra nucleado por todas las concejalas, ministras y secretarias del país que actualmente lo preside la Ministra de Mujeres, Género y Diversidad de Nación. Este convenio nace de un trabajo conjunto y federal que se realiza con todas las provincias y gracias al aporte de la Ministra de Educación, Andrea Centurión, quien impartirá a los capacitadores para dictar las capacitaciones en construcción para mujeres y diversidades, expresó la funcionaria. A su turno, la Ministra Nacional de Mujeres, Género y Diversidad, Agelen Mazina. Destacó que las provincias comparten sus políticas públicas y trabajan para la integración y junto a Ivana pensamos en este programa Constructoras. En Catamarca se nota el trabajo en conjunto y que hoy firmando con el Gobierno Nacional es una forma de ver la construcción de un verdadero federalismo. Concluyó la Ministra de Mujeres, Género y Diversidad. Por su parte, el gobernador Raúl Jalil, resaltó que la construcción es el gran desafío y poder hacerlo junto con Nación. Los municipios, la Cámara de la Construcción y la Cámara de Arquitectos es fundamental porque hay que interactuar entre lo público y lo privado para crecer. El mandatario provincial destacó el crecimiento de la construcción y precisó, nosotros pensamos que a fin de año podemos llegar a los 6.000 empleados en la construcción por lo que es importante que tengamos la mirada en las mujeres trabajadoras y que las capacitemos, finalizó. Convenio con municipios. En el mismo acto se llevó adelante la firma de convenio con los intendentes de los municipios de Ambato. La Puerta, Londres, Belén, Paclín y Los Varela por el programa Acompañar, que tiene como principal fin el promover la autonomía de mujeres y LGBTIQ+, que se encuentra en riesgo acreditado por situación de violencia por motivos de género, mediante el otorgamiento de una prestación económica y del fortalecimiento de redes de acompañamiento, destinado a cubrir los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencias.